¡Cocomelon! Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Son los diez de una vez Tres y tres Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré ¡Tenemos uno y dos! ¡Tres y cuatro! ¡Cinco y seis! ¡Aún hay más! ¡Siete y ocho! ¡Nueve y con el último hacen diez!